Y para Robin de 3 de Huáscar, feliz cumpleaños Robin, para Jairo de Mariscal, para Marisela de Rico Bolo, para Ronquito de Santa María, para Chino y su pequeña Karen, para Daisy y el amor de su vida Jairo, para Julio y su pequeña Lore, la gente de Rico de San Juan de Ligancho. Paloma de las Rojas en Barcelona, España ¿Dónde está mi amor? No te hagas, que se me hagan en mí, no puedo vivir sin ti, mi manche son frías sin ti, no quiero más sufrir. No quiero más llorar, por eso quiero tener en mi alma, lo mucho que se te hagan de ir por él. Por eso quiero tener en mi alma, no quiero más sufrir y más llorar, y más llorar. Y para la familia Solís, con mucho cariño, para Edith Solís y la gente de Siete de Huáscar, para ti Edith, para Edith y la primera guitarra de grupo Bico, para ti Edith Solís. Mi amor, no te hagas, que se me hagan en mí, no puedo vivir sin ti. Mi noche son frías sin ti, mi noche son frías sin ti, no quiero más sufrir, no quiero más llorar. Por eso quiero tener en mi alma, lo mucho que se te hagan de ir por él. Por eso quiero tener en mi alma, no quiero más sufrir y más llorar, y más llorar. Atención el que recoge a la botella, muchachos, el que recoge a la botella. La gente de la Muchana Bolina, la gente de 27 de abril, para Gahito, de la Molina Comas. Atención el que recoge a la botella, muchachos, el que recoge a la botella. Atención el que recoge a la botella, muchachos, el que recoge a la botella. Atención el que recoge a la botella, muchachos, el que recoge a la botella, muchachos, el que recoge a la botella. Atención el que recoge a la botella, muchachos. Atención el que recoge a la botella, muchachos, el que recoge a la botella, muchachos, el que recoge a la botella. Comas